A Mario, por favor, la presentación de esta pareja segunda de la noche, segunda finalista. Mario, por favor, adelante. Mi gente, yo solo quiero decirle dos cosas a estos participantes. Yo solo quiero estrecharle la mano a este representante de la raza guaraní, a este patriota, de esta maravilla, y decirles, me van a disculpar por mi... Voy a decir ahorita si lo digo mal o no lo digo mal, lo digo de todo corazón. O ganaba el juez, ya son campeones. Eso es lo que pasa. Gracias, Mario. Señores, así está la...